El gobernador Manuel Velasco Cuello inauguró la preparatoria Ignacio Manuel Altamirano en el municipio de Yajalón, obra que requirió una inversión superior a los 22 millones de pesos y que beneficiará a un total de 216 estudiantes de dicho municipio. Acompañado de directivos y estudiantes, el mandatario puntualizó que su gobierno busca fortalecer la infraestructura educativa mediante la construcción y reconstrucción de espacios donde la niñez y la juventud de los 122 municipios de la entidad reciban una educación de calidad, manifestó que se busca formar futuras generaciones de chiapanecos capaces de competir en el mercado laboral, por lo que se han destinado recursos y se han estrechado relaciones con la federación para entregar más escuelas y herramientas educativas que permitan lograr dicho objetivo. La obra en cuestión consistió en la edificación de seis aulas didácticas prefabricadas, un laboratorio multidisciplinario, dos módulos de servicios sanitarios, una bodega, área de intendencia, un taller operador de paquetes de cómputo y área administrativa. Continuando con la construcción de infraestructura, el Ejecutivo Estatal también inauguró la pavimentación con concreto hidráulico de la segunda avenida Norte Poniente del barrio Jonuta, lo que mejora el rostro urbano y vial de esta localidad. 10 Noticias